Queridas y queridos profesores, Gabriel Mistral, maestra de maestros, decía que, y la voy a citar, la pedagogía tiene su ápice, como toda ciencia, en la belleza perfecta. Término de la cita. La belleza de ir cultivando los talentos y habilidades de cada uno, de nuestros niños y niñas, de irles preparando en lo académico y en lo humano, en lo privado y en lo cívico, para asegurar su desarrollo y potenciar sus oportunidades de futuro. Este es el trabajo y la vocación que hoy celebramos y saludamos, posiblemente una de las tareas más nobles e irreemplazables de nuestra civilización, la de ser guías que iluminan y conducen a nuestros niños, niñas y jóvenes por un camino largo y dificultoso, pero que intentamos este lleno de belleza y de esperanza. La esperanza que abriga a millones de estudiantes que sueñan con un mañana próspero, que ven en la educación la posibilidad de descubrir sus virtudes, de potenciar sus intereses, de descubrir las herramientas que le permitirán cambiar su destino, de ayudar a sus familias, de aportar a su país. Una vocación que debe ir de la mano con su justa valoración, con el justo reconocimiento a su trabajo y esfuerzo. Ese ha sido el norte de mi gobierno, y como pilar de la reforma a la educación que estamos llevando a cabo, hemos dialogado con organizaciones docentes, justamente para hacernos cargo de lo que está mal. Así, con la puesta en marcha del nuevo sistema de desarrollo profesional docente, mejoraremos las condiciones de desarrollo profesional para profesores y profesoras, maestros de escuelas públicas y particulares subvencionadas, pero también mejoraremos las condiciones de los estudiantes de pedagogía de sus facultades, así como de las profesoras de nivel parvular. Hablamos de una inversión de 2.300 millones de dólares anuales en régimen para dignificar la carrera docente. Hablamos de hechos concretos. Desde marzo del próximo año, los profesores aumentarán en 30% su remuneración y podrán aumentar hasta el 35% las horas no lectivas destinadas a la reparación de sus clases. De eso estamos hablando, de hacer del trabajo docente una prioridad, aún en épocas de menor crecimiento económico, porque sabemos que cada peso que ponemos en los procesos educativos es una inversión que dignifica a Chile y a su gente. Permítanme entonces felicitarlos por su día, pero sobre todo permítanme agradecerles, en nombre de nuestra patria y sus habitantes, sus niños, niñas y adolescentes, la entrega de su labor, la profundidad y el alcance de la misión que tienen en sus manos. Permítanme agradecerles el trabajo cotidiano que como patria nos modela y nos engrandece. Muchas gracias. Gracias.